... Quería en esta parte que nos termine de relatar Mariano lo de esta fábrica Aqualik y esto que nos parecía tremendo, ¿no? Importan manos de obra pesada, digamos, o casi lo que tiene que ver con un nivel de mafia puesta a disposición, digamos, de cualquier empresario que levante el teléfono y pague lo que haya que pagar. ¿Y esta gente que estaba dentro de la fábrica todo el tiempo, que iban a un hotel? ¿Cómo se movían? Mirá, se movían impunemente entre la fábrica y seguramente hoteles acá en Neuquén, digamos. Los veíamos llegar todas las mañanas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, en taxis desde Neuquén a Centenario y se instalaban en la fábrica hasta las 5 o 6 de la tarde en que volvían a salir y volvían para la ciudad de Neuquén. Esto fue, de alguna manera, lo que... ¿Esto cuánto duró? Y esto duró 10 días. ¿10 días? 10 días, desde la golpiza del 5 de marzo hasta que se cerró el conflicto. Lo que quisieron fue imponer un método que por suerte fue derrotado, que fue justamente este, ¿no? Traer patotas de Buenos Aires para imponer despidos, para imponer rebajas en las condiciones salariales, para derrotar un conflicto legítimo por parte de los trabajadores. ¿Esto lo hace la empresa una vez que ya había acordado la reincorporación de los trabajadores? Claro, claro. Con la reincorporación de los trabajadores y con una mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Trabajo, lo cual era ridículo porque vos ibas supuestamente a dialogar con la patota que amenazaba y después golpeaba dentro de la fábrica, razón por la cual nosotros impusimos como condición para cualquier diálogo, primero que se retire la patota, claro, porque con la patota no podés conversar. Patotas que ya conocemos como actúan, ¿no? Porque son las mismas patotas que asesinaron a Mariano Ferreira en Buenos Aires. Entonces, de esto también hacíamos y hacemos responsable del gobierno de la provincia de Neuquén porque permitieron que durante 10 días este andar impune, este deambular impune por la provincia de Neuquén, de patotas provenientes de Buenos Aires, que incluso que si fueran locales estaríamos hablando de lo mismo. Cuando decís gobierno es porque tranquilamente pudieron haberlos detenidos, están llenos de antecedentes estos tipos, digamos, no... Por supuesto, uno entraba en internet y encontraba quiénes eran cada uno de ellos y además porque estaba denunciado en la Secretaría de Trabajo, estaba denunciado en dos fiscalías de Neuquén y estaba en conocimiento del ministro de Seguridad de la provincia. Inclusive, mientras a la patota la dejaban ir y venir, detuvieron a un grupo de jóvenes que en centenarios estaban haciendo pintadas a favor de los trabajadores del cualic. O sea que para detener jóvenes que se solidarizan con trabajadores en lucha, la policía sale, por supuesto, corriendo, intenta detener a los compañeros, pero para por lo menos pedirle un documento. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. ¿Y hoy qué se fueron? Hoy se fueron, los compañeros que quisieron ser reincorporados han sido reincorporados, se están trabajando, fue un triunfo de la lucha, fue un triunfo que creo yo fue posible por la resistencia de los compañeros, por la resistencia de sus familias, por el apoyo de decenas de organizaciones y porque la comunidad, fundamentalmente en centenarios, entendió la gravedad de lo que estaba pasando. Que si esto pasaba y se permitía la imposición de este método de patotas, hoy era cualic y mañana cualquier trabajador o trabajadora que reclame por lo suyo, si no alcanza con el despido, si no alcanza con la amenaza, iban a recurrir a este método nefasto de las patotas sindicales, de las patotas traídas de otros lados, compuestas por ex policías, compuestas por Barra Brava. Y bueno, con métodos de terror típicos de los inicios de la AAA, intenten devastar las luchas de los trabajadores. Y la cuestión, te molesto porque me parece importante aprovechar que estamos dialogando con vos para hablar de un poco de Kraft Terrabusi. ¿En qué situación están? También una situación en la cual los supuestos defensores están al lado de la patronal, espionaje interno, represión, ¿en qué situación están? Esa es la otra pata de lo que estamos viviendo en la supuesta Argentina de los derechos humanos, en la supuesta Argentina del gobierno progresista. Hay en nuestro país más de 5.000 trabajadores y luchadores sociales procesados por reclamar por trabajo, por reclamar por vivienda. ¿Qué es estar procesado? Procesado es estar investigado por un juez penal con una espada de amocle sobre el cuello de que en cualquier momento puede recaer una condena. En muchos casos, por ejemplo, el caso de los compañeros de Kraft Terrabusi con embargos millonarios. Trabajadores que ganan 5 o 6.000 pesos tienen embargos de hasta 300.000 pesos. ¿Y qué nos embarga la empresa? Nos embarga la justicia a pedido de la empresa. ¿Y qué le embargan a un trabajador? Te digo porque uno es inaudito, uno no conoce. En principio nada, porque como todos sabemos, muchos laburantes no tienen vivienda, sino que alquilan, pero los que tienen vivienda... ¿Porque cortaste la ruta? Por cortar la ruta, por reclamar por trabajo, por organizar movilizaciones, porque se entiende en la Argentina que cuando uno se interrumpe momentáneamente el tránsito para reclamar, porque es la única forma de hacer visible un derecho, está cometiendo un delito. Bueno, una cosa que es una aberración jurídica, porque no corresponde, digamos, porque lo que se busca con eso es dar un mensaje de disciplinamiento para que aquel que quiera reclamar por lo justo no reclame. Estamos, te vuelvo a repetir, con 5.000 procesados en la Argentina, con 500 procesados en la provincia de Neuquén, que va desde los miembros de la Confederación Mapuche, pasando por trabajadores estatales, por dirigentes sindicales... Y en Neuquén que te procesen, ¿qué sería, digamos, que estás a merced de cualquier acción legal, no podés presentarte en algunos lados, no podés ir a marcha? Que te pueden dar una condena penal, que más allá de que sea con prisión efectiva o sin prisión efectiva, es una condena penal que no tiene por qué recaer sobre un trabajador, sobre un miembro de un pueblo originario, o sobre un vecino cualquiera que se ve forzado a tomar un terreno porque no tiene vivienda, porque las viviendas que se construyen en Neuquén son para los que tienen un enorme poder adquisitivo y no hay viviendas sociales, porque hay miles de familias en Neuquén que no tienen vivienda, que no tienen acceso a un lote y cuando la reclaman de la única forma que pueden hacerlo, en vez de darle una solución, que es una casa o un plan habitacional, lo que le dan es una causa penal para darle por la cabeza con lo que tendría que ser la última ratio, la última solución, que no es solución, porque perseguir a la gente no es resolver el reclamo que la gente tiene, que insisto, es trabajo, es vivienda, es salud y es educación. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable de diálogo, que se hable de paz social, que se hable de derechos humanos, de montones de cuestiones, cuando la verdad es que cuando uno rasca un poquitito la superficie, encuentra estos procesados, investigaciones absolutamente ilegales hechas por la gendarmería, con métodos y aparatos calcados de la peor época de nuestro país, que es la época de la dictadura, y cuando no pueden con eso, como hablamos hace un ratito, te traen patotas y te intentan quebrar con patotas para golpear a los compañeros y compañeras que pelean. Entonces, esta es la verdad de una Argentina, cuando no te asesinan, porque hay que recordar que en el último año y medio, desde Villa Soldati hasta acá, hemos visto cómo asesinan salvajemente a la gente que reclama por trabajo, como Mariano Ferreira, o por vivienda, como vimos en Soldati, como vimos a las comunidades Cuom, en el Chaco, o en el norte argentino, en Jujuy, en Salta, en todos esos lugares. Esta es la Argentina en la que estamos viviendo, donde también son perseguidos quienes reclaman por el medio ambiente, lo hemos visto con la situación de las mineras, digamos. Entonces, hay que organizarse, hay que denunciar toda esta situación y exponerla a la luz, ¿no? Porque si no, de alguna manera, es como hablamos hace un ratito del pueblo vasco, ¿no? Se habla de una España que progresaba, que esto, que el otro, y no importa si los gobiernos eran de la derecha del PP o de la supuesta izquierda del Partido Socialista Obrero, pero la verdad es que los vascos estaban en cárceles, sufriendo la tortura y sufriendo la persecución. Bueno, en Argentina, si bien hay presos políticos, no llegamos a la situación, pero empiezan a prepararse para golpear a todo aquel que reclama, ¿no? Los gobiernos y los grandes patronales no son ingenuos, saben que el mundo está en crisis, saben que más tarde o más temprano esa crisis va a llegar a nuestras costas y lo que quieren es terminar con cualquier vestigio de organización, de resistencia o de reclamo, por lo que es justo. Para nosotros ha sido muy gratificante que nos vengas a visitar, y hace un montón que queríamos tener este diálogo, sobre todo porque la cuestión de entender la causa de los trabajadores, nada menos que desde un abogado que tiene que salir a defender a los trabajadores, ¿no? Que yo insisto, más allá de tus gentiles palabras y el trabajo en grupo, creo que son una rara ave, ¿no? Los trabajadores que en el medio de... Es como encontrar hoy, por ejemplo, un odontólogo o anestesista que de repente tiene una conciencia de clase de similidad, es una... Pero enhorabuena que suceda, pero uno lo plantea desde el punto de vista cómo se va adecuando una profesión incluso a la cuestión del mercantilismo y el consumismo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el vivir bien incluso habiéndote recibido en una universidad del Estado. Así que para nosotros es muy bueno que hayas venido y nos cuentes estas cosas. El que quiera pensar así está confundido porque no hay salvación individual en el capitalismo, digamos. O quienes trabajamos y quienes sufrimos la explotación diariamente, incluso los odontólogos y los anestesistas que muchas veces se creen que por trabajar, por ejemplo, en un hospital no son lo mismo que un mucamo, o no son lo mismo que un administrativo, no son lo mismo que un enfermero. Bueno, están muy confundidos porque este salvajismo al que nos lleva el capitalismo sin freno termina con todos. Termina desde con la vida individual de cada uno, con las condiciones de vida de cada uno que cada vez tiene que trabajar más horas hasta con la naturaleza. Arrasa con todo en beneficio de cada vez menos gente. Entonces, o tomamos conciencia de esto y nos organizamos colectivamente para frenarlo, o más tarde o más temprano vamos a ir sufriendo las consecuencias. El individualismo es un camino sin ningún tipo de salida, más allá de que parezca muy lindo y más allá de que el consumo parezca satisfacer necesidades absolutamente superficiales. Gracias, Mariano. Mati, ¿cuánto nos queda? ¿Un minuto, dos minutos? Un minuto, no. Entonces vamos a... Mirá, lo muestro y después en otro cartago volvamos más tranquilos porque tenemos una reedición de un libro que nos toca muy de cerca porque nosotros participamos en esta compilación que es Camilo Torres, El amor eficaz, que finalmente ha tenido una reedición acá en muchas librerías de Neuquén se consiguen. En dos, va. Yo digo muchas como si fuera una... Son libres también. Tengo... No, nos ponen muy contentos porque esta recopilación de escritos de y por Camilo Torres y también algunos análisis, tiene mucho que ver con Cartago y un análisis también de las figuras latinoamericanas señales. Ustedes saben que la figura de Camilo Torres es tabú en Colombia, ¿no? Pero esta historia del cristianismo de base, las comunidades eclesiales y el compromiso por la vida a tal punto de que él precisamente muere cuando decide integrar una organización político-militar que aún en Colombia tiene una capacidad de movilización importantísima que es el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Junto con la FARC son las dos organizaciones políticos-militares que en este momento están en un conflicto que también es negado por la jurisprudencia colombiana. Vieron que no existe la guerra civil colombiana a pesar de que tiene ya 60 años, 60 años de un país partido del medio. Camilo Torres, El Amor Eficaz. Yo quiero agradecer muchísimo a Matías Esteves, a Juan Sevilla-Real, a Jerónimo Borra, a Seba Espandrio, a Tito Frontoni, a Mariano González, a Raúl Reviaggi, que nos acompañan cada emisión de Cartago en este formato semanal. Lo digo porque en forma particular estamos pasando una situación muy dolorosa ya hace cuatro meses que seguimos censurados en radio y ahora con la posibilidad real incluso de quedarnos sin nuestra fuente de trabajo y de repente encontrarse con un grupo de compañeros que impulsan esta mirada audiovisual sobre temas que no son favorecidos por la construcción mediática corporativa, hace que uno esté menos solo. Por eso hablamos en plural, ¿no? Para no estar tan solo nos enseñó Pascual Serrano, uno de los directores de rebelión.org. Un fuerte abrazo a la distancia electrónica. Hasta la semana que viene con más Cartago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la banda de..." ¡Suscríbete al canal!